Luis Ernesto Darvés y Laura Bozzo están siendo correteados. ¿Quién iba a pensarlo? A ver, Laura Bozzo, esa mujer, esa culta mujer, inteligente, esa distinguida, pues qué podemos llamarle, entronizadora del talk show en México, que casi, que a ritmo de ya llegó, ya llegó la desgraciada, pues era, impuso todo un asunto de programas llenos de perfidia, de canallescos, burlándose de la gente, sometiéndola a rigores tenebrosos, demostrar la más baja miseria humana. Lo que se vio en ese, lo que se ha visto en los programas de Laura Bozzo, es espeluznante, pero además, o sea, ella con la que te voy a dar tu carrito changuichero, ya todos iban ahí a mostrar sus miserias más, o inventar, porque muchos de los programas que ella hizo, pues eran, estaban hechos bajo guión, no es que no estuviera todo pensado. Y además, una persona que además no acostumbra pasársela en el tambo, le pasó en Perú, donde estuvo en el tambo, por muchas bajezas y por no pagar impuestos, pasó en Estados Unidos, donde debe una lana, donde no puede dar, no puede pasar, no puede darse una vuelta ni de ir al shopping, y pasa ahora en México, donde dejó de, de, no pagó impuestos, por una serie de, 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 ahí de, con unas tracaleras bastante, bastante sucias. Y luego tenemos, y luego tenemos a Luis Ernesto Derbez, que más o menos en el mismo tono, el ex canciller, el ex canciller de Fox, el que se sustituyó al güero Castañuelas, ese güero Castañeda está en todos lados. ¿No? Ahora es correteado por, pues también por hacer negocios muy chuecos, y por manejar cosas muy turbias, armar, orquestar, pues esquemas, tipo la, la estafa maestra, para llegarse recursos de mala manera, recursos millonarios de mala manera. Un señor que quiso ser presidente, ¡Ja, ja, me está el favor! O sea, y una de esas atracaba más que Calderón, ¿eh? Una de esas. Sí se ve que tenía un choro de hambre. Y luego, bueno, pasó la, este, como rector de la famosa Universidad Poblana, que además es carísima. Y también, ahí también se, se, se quería quedar con todo. En algún momento ya quería quedarse hasta con, hasta con las bancas. Entonces, ah, no, ¿qué, qué personaje tan extraño? Y aún así, es mejor persona que Eugenio Derbez, su sobrino. Aún así, fíjense, ¿cómo está la cosa? Bueno, y luego tenemos el caso, el caso de Miguel Alemán, Magnani. Imagínense, eso sí, esto sí es alucinante, porque es el hijo del cachorro de la revolución, digo, el nieto del cachorro de la revolución. Una tradición de, eh, de gente poderosa y también de gente abusiva en, en, en términos de poder. Un, un hombre, eh, dueño de, de toda clase de negocios en los últimos tiempos, lo sabemos bien, en temas de, de aviación, que además todo fue un atraco porque, eh, vendía, vendían boletos y ya, ya no tenían derecho a volar porque no pagaban, fraudes fiscales. Y la Interpol emitió la ficha roja en 190 países para localizarlo. ¿No? Este Miguel Alemán, que, este, de, bueno, en algún momento su familia también fue, tuvo participación en Televisa y en últimas fechas, una cosa muy extraña que no se ha acabado de explicar, la relación en la, eh, con la compra de, eh, de la W, de W Radio a Televisa, una parte, una otra parte, la tiene prisa, los dueños del país. Y todo también está muy extraño en eso. Pero bueno, el asunto es que está metido en un lío porque le está corrigiendo la policía. Claro, es un hombre con muchos recursos y seguramente tardarán en hallarlo. Ha de estar en Israel. Porque ya ves, todos los mexicanos que, que atracan, que violan, que algo chueco tienen. Está, este, están en, ¿cómo se llama? Están en Israel, pero igual ya no caben tanto mexicano, ya, y ya, ya no lo van a recibir en una de esas. Acuérdense, ahí está el señor Rémer, el otro viejo cochino. Está, bueno, tantos y tantos más. Mucho mexicano ahí, este, escondidos en Israel. A ver si me lo admite, pobrecito. Hombre, los ricos también lloran. Y bueno, pasemos ya a un tema que ya, para, para, ya, ya estamos ya al borde de, de, de irnos. Pero el tema de la revocación de mandato. Es, es interesante. Es decir, es un planteamiento que hizo López Obrador desde el principio, todo, toda la campaña habló de ese tema. Es decir, que el pueblo decida si está de acuerdo o no, que el gobernador, que el, que el presidente en turno, o gobernadores, o demás, en turno, tengan, este, tengan el derecho por lo de quitarlo si no les gusta lo que han hecho, ¿no? Que es una razonable, ¿no? Si no, si un, si el, si la sociedad dice, ¿saben qué? No me late esto. Entonces, que se salga el presidente y dice, pues yo me, me, me pongo a la disposición del pueblo. El pueblo, ya sabes, el pueblo da, el pueblo quita, ¿no? Y en el principio, la, el sector opositor, los opositores, se opuso como se opone a todo, ¿no? Pero se opuso desde una, no, que eso es un engaño, nos quieren, nos quieren venadear, nos quieren agarrar como al tigre de Santa Julia. Y cuando dices, bueno, pues, bueno, está bien. No están de acuerdo con, con esta onda, suena razonable, porque además, pues la verdad, tienen muy pocas posibilidades de lograr el objetivo de echar a López Obrador de Palacio Nacional. Pero luego, se empezaron a envalentonar los, los opositores, cuando creyeron haber ganado, que creyeron que habían ganado las, las elecciones recientes, las elecciones intermedias, y no, pues, o sea, ganaron tres o cuatro alcaldías en la Ciudad de México, un estado, y perdieron los demás. Es decir, nada. O sea, y lo celebraban extrañamente, o sea, les metieron ocho goles a cero, y aún así, ocho a uno, vamos, ocho a dos. Y siguen celebrando, y están dando vueltas en el ángel, qué extraño. Y luego vino la consulta popular, y la consulta popular, les decía, ay, nada más siete millones de votos, ay, siete millones de votos, no es nada, nada, que se empezaban a burlar, bueno. Y empezó a decir, ah, pues vamos por la revocación, vamos por la revocación, sí, claro, acabemos con López Obrador. Incluso el ex presidente de la Coparmex, el señor Gustavo de Hoyos, ahí lo dijo, ahí está el video, no, vamos a acabar con la cuarta transformation, ¿no? Y aquí dice, miren, bien por los legisladores, aquí son el Senado, Prín, Pámpere, el Priancho, todos los demás, que dignamente resistieron la presión, rechazaron la consigna de López Obrador para celebrar un periodo extraordinario de sesiones, y emitir a vapor la ley federal de revocación de mandato. O sea, es decir, el señor que dijo que quería la revocación del mandato, celebra que no se haya conseguido la revocación de mandato. O sea, y los movimientos y los partidos que decían hace muy poco, no, queremos la revocación de mandato, no sé qué, y ahora ya se echaron para atrás. O sea, que les he hecho a chi, ya les sacatearon gacho, y están celebrando que no se haya logrado, por lo pronto, estas circunstancias. Ah, no, pues qué valientes. Para eso me gustaban, como dirían los clásicos, puro pájaro nalgón, puro pájaro nalgón. Pues no que ya tenían todo el poder, no que ya tenían todos los pelos de laburo en la mano, no que ya tenían 80 millones de votos a su favor para echar a López Obrador de Palacio. Ay, de veras, muchachos tan locos. No, pues para eso me gustaban. Para eso me gustaban gente, trisimas personas, que sin duda, pues nos devuelven la fe en la humanidad, en un acto verdaderamente viril. O sea, señor de hoyos, que hasta me un poco dijo, sí, vamos por la revocación, a ver, vamos a acabar con el pesebre de, y así. Y así echando, echando por atrás. O sea, ¿cuál es el asunto? Simplemente un periodo, un periodo extraordinario para hablar de ese tema, yo, yo, pero de ese tema, ¿cómo lo armamos? ¿No? Bueno, hasta el señor Cepeda, el señor Cepeda, que es el, la mugre de la uña de, de, de Anaya. Ya está, bueno, ya te había hecho todo un numerazo de cómo debería ser las cosas, ya había puesto tal cual cosa, así debe ir y demás. O sea, para eso me gustaban, no, 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 Sintieron peligros en el callejón y les he hecho a chi. Pero bueno, esto ya se acabó, mis queridos, queridos amigos, soy Jairo Calixto Albarrán, les agradezco su, su apoyo, su compañía, sus, este, comentarios, y todo lo demás. Esto está, fue sin censura, sin tonsura, y yo, como siempre, los convido, queridos amigos, a que se dejen ahí, déjense ahí, de veras, es por su bien, si no van a terminar, de diplomáticos, chafas, nos vemos pronto, fíjense ahí.